Y nosotros, ya saben que durante todo el verano hemos tenido nuestro concurso Ven a mi Pueblo en el que podían ganar 700 euros y nos mandaban un vídeo grabado por móvil no tenía que ser con más cosas técnicas ni tecnológicas diciendo por qué su pueblo su localidad era la más bonita de todas. Hemos recibido varios vídeos y hemos hecho una selección de tres, que son los tres finalistas que optan a este premio de 700 euros el primero se llevará 700 euros y el segundo 300 y lo van a decidir ustedes. ¿Cómo? Se tienen que meter en nuestras redes sociales en el Facebook y en el Twitter de TVR y ahí tienen toda la información. Pueden ver estos vídeos, pueden pinchar en el enlace, les llevan a los tres vídeos finalistas y ustedes deciden. Tienen hasta el viernes a las 2 de la tarde para votar, así que si todavía no lo han hecho, háganlo ya. Pero les vamos a ofrecer estos tres vídeos para que los vean los finalistas de este concurso. Han sido Rodezno, Viniegra de Abajo y Tirgo. Comenzamos con el vídeo de Rodezno. Esto es lo que nos mandaron. ¿Qué pasaría si te dijera que en mitad de la Rioja Alta se encuentra un pueblo que conserva uno de los mejores barrios de bodegas de toda la Rioja? Otro dato curioso, en este pueblo nos llaman los torcidos, porque a nuestra torre de la iglesia le creyó un rayo y nos quedamos chivindos. Entonces, por si no sabéis qué pueblo es, bienvenidos y bienvenidas a Rodezno. Aunque nuestro pueblo sea pequeñito y conte con una población de casi 300 habitantes, está lleno de vida y cultura. Rodezno, como la mayoría de la Rioja, cuenta con un fuerte sector agrícola plantándose viña y cereal en su mayoría. Pero no todo es trabajar, porque los agricultores y las agricultoras pueden venir a tomar algo a los cuatro bares o a los dos restaurantes con los que contamos en este pueblo, ya que también tenemos un importante sector gastronómico que sirve los platos más típicos de toda la Rioja y de la Rioja Alta. Ahora mismo nos encontramos en el lugar más alto del pueblo, el barrio de las Bodegas, donde se encuentran alrededor de unas 100 bodegas que datan de los siglos XIV, XV y donde durante muchos siglos y muchas generaciones se ha ido elaborando el tan famoso vino de nuestra región. Y es justamente este lugar el que hace de Rodezno un pueblo diferente y con un fuerte componente cultural. Y si hay algo que mejor define a los vecinos y las vecinas de Rodezno es su amor por el pueblo. Además, otro punto que hace Rodezno un pueblo digno de ser visitado en la Rioja es su rica variedad de patrimonio cultural con el que contamos en este pueblo, desde fuentes hasta iglesias y desde iglesias hasta ermitas. Como la iglesia de Nuestra Señora de Asunción del siglo XVI que cuenta con un hermoso retablo radicentista. O la ermita de la Virgen de la Aristía situada a un kilómetro de la población. Si te ha gustado nuestra pequeña visita no dudes en torcer tu rito en el camino y vení a visitarnos. Rodezno os está esperando. Rodezno os está esperando y esperan vuestros votos así que si os ha gustado el vídeo de Rodezno de estos chicos tan majos presentándonos su pueblo tenéis que entrar al Facebook y al Twitter de TVR para votarlo. Siguiente vídeo Vinegra de abajo. Este es un poquito más clásico. Vean. 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 Ahí teníamos Vinegra de abajo y nuestro tercer finalista que opta a los 700 euros es Tirgo. Nos encontramos en la denominada Rioja Alta somos cerca de 200 habitantes a los que nos llaman Tirgueños aunque Autrigones fue nuestro primer gentilicio. De la mezcla de Autrigón primeros pobladores y del río Tirón que nos baña nació el nombre de Mi Pueblo. Mi Pueblo que es la historia anclada en la tierra el silencio que rinde sus letras en las calles del viento la infinita llanura donde se cobija con su majestuosa iglesia románica y su puente labrados en la eterna piedra. Mi Pueblo son sus gentes hombres y mujeres que labraron el surco aquellos que partieron en pos de un sueño y los que dejaron los vientos y las flores para abrazar la tierra y sus orígenes. Construido sobre la propia piedra emerge Tiró preciosos edificios y casas de sillería que tienen en su mayoría su propio calado bodega o lagar lugares donde disfrutar de una buena mesa y un buen vino en nuestra compañía. Toca y siente como el paso del tiempo se refleja en nuestras costumbres. Tenemos Tirón y así lo demuestran las miles de personas que cada año nos visitan en busca de las chuletillas al Sarmiento y las patatas y huevos a la Riojana. Y como no los productos que nuestra suerte nos dan únicas las verduras. Y seguimos teniendo mucho Tirón. Nuestras fiestas han sido las más populares de la Rioja Alta. 19 conciertos de rock consecutivos y uno en Europa directo nos llevaron a la cúspide e hicieron que miles de personas pudieran disfrutar. Pero si alguien en este pueblo tiene Tirón y lo hace muy suyo es la Asociación de Amigos de Tiro que junto al Ayuntamiento nos han hecho disfrutar de cinco marchas BTT y las cuatro media maratón rolling Adla del Tirón. Año tras año se superan el número de participantes. Todo un lujo tener una asociación formada por un equipo tan importante y trabajador. Para terminar solo queda descorchar un tarón y brindar por todos vosotros. Que la nueva normalidad llegue cuanto antes y nos haga recuperar todo aquello que nos quitó. Salud y os esperamos. Pues aquí teníamos el vídeo de Tirgo así que ya lo saben si les gusta Tirgo o Rodezno o Viniegra de abajo el vídeo este que nos han mandado y que hemos visto métanse en nuestras redes sociales en Facebook en Twitter y ahí tienen toda la información para ver estos tres vídeos y para votarlos tienen hasta el viernes a las dos de la tarde y nosotros hemos acabado por hoy se nos ha acabado el tiempo pero volvemos mañana que les vamos a contar muchísimas más cosas mañana tenemos gastronomía tenemos entrevistas tenemos reportajes así que no se lo pierdan les espero aquí a la una de la tarde La Rioja Directo edición verano sean felices ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.